¡Ahhh! 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 ¡Yo soy Capitán! ¡Listo! ¡Ya se han noqueado, chicos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sorry! ¿Puedo mostrarme eso de nuevo? ¡Maldito coño de llave las estúpidas! ¡Ahhh! ¡Ya no me digas esas locuras! ¡Yo te arresté porque quería regresarle a Fully! ¡Y no porque quería pelear contigo! ¡Oh! Leonardo, ya te traje a Fully ¡Oh, por fin! Bueno... Creo que ese sería el fin ¡Fin!